... Un año más se celebrará en Villanueva de la Serena... ...una nueva edición del torneo Estreflag Bowl... ...un evento señala Ángela Atanasio, concejala de Juventud... ...al que asisten unas 150 personas... ...y que en su octava edición acoge a un total de 15 equipos... ...del panorama nacional, pero también internacional. Bueno, es un torneo de Flask Fútbol... ...que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de junio... ...aquí en Villanueva de la Serena... ...en el campo de fútbol Pedro de Valdivia. Además, contarán con equipos de toda España... ...y también equipos de Portugal... ...que acamparán también aquí en nuestra localidad. Para todos aquellos que queráis ir a ver este torneo... ...pues como hemos dicho, el día 21... ...serán los recibimientos de todos los equipos... ...que van a participar. El día 22 darán comienzo los partidos... ...y el día 23 se realizarán las finales de los partidos. Desde esta concejalía animamos a todos y a todas... ...los villanovenses y las villanovenses... ...a que vayáis a, bueno, a ver este torneo... ...y además a que animéis a nuestro equipo Blas Hector... ...de Villanueva de la Serena, de este deporte... ...que además se trata de un deporte mixto... ...que incluye tanto a chicos como a chicas... ...y la verdad que es un deporte muy interesante y muy novedoso... ...aunque esta asociación ya lleva dándonos muchas alegrías... ...durante varios años aquí en Villanueva de la Serena. Se tratan de siete clubes procedentes de siete comunidades autónomas... ...diferentes, clubes de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana... ...Asturias, Galicia, Extremadura y Canarias... ...a los que se suman los equipos portugueses... ...tal como explican los jugadores del equipo Black Store... ...Alejandro Luque y Alfonso López. El flag fútbol mixto, fútbol americano sin contacto... ...organizado por nuestro equipo Villanueva Black Store... ...desde 2016 congrega numerosos equipos de toda España... ...y se ha convertido en un referente nacional en este deporte... ...donde todos los equipos quieren participar. Desde 2018 congregamos hasta 12 participantes... ...de puntos muy diversos del país... ...y desde el año pasado crecimos a 15 integrantes. El 21 comienzan los recibimientos de todos los equipos y demás... ...y se celebran las instalaciones del Estadio Municipal Villanovense... ...disputando los partidos en el césped artificial del Pedro de Valdivia... ...y se celebra una acampada por parte de todos los equipos... ...donde sobre todo apremia la convivencia entre ellos. Habéis visto nuestro cartel de retroflashball... ...aquí aparecen todos los equipos que participan... ...entre ellos pues el propio club La Hector, Plasencia Dax, Mérida Romano... ...Sueca Templari, Ispaly, Canteiro, Hammers... ...que es uno de los equipos que pertenecen a Portugal... ...así hacemos este torneo ya directamente internacional. Gijón Norteño, Unicornio, Blood Dragon... ...Big Family Madrid, Leganes Moster... ...Oviedo Más Bull, Aljerafe Harriers y Lumberjacks. La competición iniciará el sábado desde las 9 de la mañana... ...con una fase de grupo que continuará por la tarde a partir de las 6 y media. El domingo desde las 9 también hasta las 2 se celebrarán los play-offs... ...y todos los partidos por puestos de consolación... ...así como la entrega de trofeos pertinentes. Más Bull además de los deportivos genera una gran repercusión... ...pues para nuestra ciudad, ya que todos tenemos patrocinios... ...con varios negocios, los que influirán todos los equipos... ...con los que contamos. Os cuento un poco. Influye en la hostelería y en el alojamiento. Tenemos más de 150 personas que acuden a este evento cada año... ...y el club organiza acuerdos con hoteles, bares y restaurantes... ...en la zona de colaboración para todos aquellos deportistas. Por último, para decir que este fin de semana... ...pues estáis todos invitados a pasaros por allí por el estadio... ...y si no conocéis el deporte, descubrir un maravilloso deporte... ...y si ya lo conocéis, pues disfrutar de unos increíbles partidos.